Hola amigos como estan espero que muy bien y bueno aquí les tengo un nuevo tutorial sobre el mod 2many items y como ya saben es rutina subirlo cada vez que sale una nueva version Como saben ya salio la 1.2.4 que no trae tantas cosas como esperabamos pero trae una que otra cosilla buena Así que ahora les voy a enseñar a como instalarlo ya que se le hayan descargado este paquete El link de descarga se lo voy a dejar en la descripción En que lo hayan descargado se van aquí a donde dice ejecutar o lo buscan aquí en el buscador Y en ejecutar vamos a poner entre porcientos app data porcientos y le damos a aceptar Nos vamos a donde dice punto minecraft bin y abrimos minecraft con winrar Ok aquí Perdón es que escucho un ruido algo extraño Borramos esta carpeta llamada meta inf Eliminar Abrimos el mod que nos hemos descargado Y este todo lo que te doy aquí lo pasamos para acá Así Así Y ahora ya abrimos solamente el minecraft Y el mod ya estará instalado correctamente Y una cosa que siempre me preguntan Es como utilizarlo en los servers No lo puedes utilizar en el server mas que seas admin o dueño del server Bueno aquí no se que esta haciendo Pero bueno Aquí como ves Nos da la opción de poder este Como se dice Así La opción de crear modo creativo Que llueva Que se haga de día Tarde Casi anocheciendo y noche Y si lo tienes así tu Se puede decir que tal vez lo puedas tener así Le das a la tecla O O O O O O O O de oso Y como ves aquí nos aparece Y bueno eso es lo nuevo que ha traído Creo que es este Y claramente las nuevas maderas Así que Espero que les haya gustado Eso ha sido todo por hoy Ya sabes les voy a traer mas mods sobre esta versión Y espero que les haya gustado Un saludo Chao